Muy buenas noches, estamos aquí en La Dichosa Palabra. Los maestros de la antigüedad, algunos de ellos optaban por no escribir nada porque pensaban que las palabras, como son interpretables, tal vez las malinterpretarían después si escribían. Otros optaron por escribir cuentos, parábolas, dichos, porque partieron de que un cuento puede ser interpretado a diferentes niveles según los auditorios. Así les voy a contar un cuento. Un día el famoso Mulán Arudín, este personaje arquetípico de los cuentos del Islam, le tocó ser juez en su pueblo y llegó corriendo a su corte un hombre desgreñado y le dijo, oiga, me acaban de robar antes de entrar al pueblo, me robaron mi espada, mi capa, mis botas. Debe haber sido alguien de este pueblo porque estaba yo muy cerca de aquí. Entonces el Mulán le dijo, veo que no le han robado su camisa. Y dice, no, no me han robado mi camisa, ni tampoco sus pantalones, no, tampoco mis pantalones. Dice, bueno, pues el que le robó seguro no era de aquí porque aquí las cosas las hacemos cabalmente. Por lo tanto, no puedo juzgar su caso. Así nosotros aquí tratamos de hacer, en la dichosa palabra, las cosas lo más cabalmente posible. Soy Germán Ortega Chávez, qué gusto verlos. Y invito a mis compañeros a que se presenten. A un aforismo de Benjamín Prado para que no digan que no lo echamos de menos. Dice, cuando no estoy contigo, nos echo de menos a los dos. Soy Eduardo Casar, bienvenido. Cuando uno quiere conocer a alguien, normalmente va en busca de datos. Y lo primero que aparece en esas fichas sobre alguien es su lugar y su fecha de nacimiento. Bueno, pues yo creo que este año quiero dar como protagonista de mis entradas a las bibliotecas. Empezaré por su origen, por su nacimiento, por su etimología. Así que hablaré de que biblioteca se compone de dos elementos que nos vienen del griego. Uno es el sufijo teque, que significa almacén, armario, colección. Y la otra es Biblios, que está muy relacionada con una ciudad fenicia que fue muy budiciosa y muy famosa en los siglos VIII a III a.C. Por su maravilloso comercio y su estratégica situación dentro del Mediterráneo para poder comerciar, entre otras cosas, un material que ellos importaban de Egipto. Un país con el que tenían bastante, bastante territorio, más bien con el que tenían bastante relación. Este material que provenía de una planta que se originaba en las orillas del río Nilo, pues resultaba muy bueno para poder escribir. Era un gran soporte para poder escribir. Así que la fama del material más codiciado y más, digamos, precioso que tenía Biblios empezó a ser el tapido. Las bibliotecas, en su nombre, rinden homenaje a este gran elemento, a esta planta, a esta gran herramienta que nos ha permitido a lo largo de los siglos poner sonidos, pensamientos e ideas por escrito y así poder inmortalizarlo. E incluso siglos después poder hacer programas como este, que hablan los libros. Buenas noches, yo soy Laura García. El hipotético intelectual de San Blas, Eduardo Torres, habría escrito en el heraldo lo siguiente. Digan lo que dijeren, el escritor nace, no se hace. Puede ser que finalmente algunos escritores nunca mueran, pero desde la antigüedad es raro encontrar alguno que no haya nacido. Yo soy Pablo Bauyosa, y mi perro es el mejor amigo de su hambre. Bueno, vamos ahora con nuestra dichosa pregunta del día de hoy. Pongan mucha atención. Escritor ruso que murió de neumonía en una estación de tren que hoy lleva su nombre. Muy listos con esa famosísima anécdota. Bueno, vamos con las preguntas que nos han mandado ustedes, las preguntas aquí que tratamos de la mejor manera de comentar. Nos pregunta Francisco Torres, hablando en serio, ¿Qué le debemos a los poetas del pasado, aparte de si acaso algunos ratos de esparcimiento? Órale. Órale, ¿verdad? No lo toman en serio en absoluto, y la pregunta pues también, bueno, pues es peculiar. Bueno, esa pregunta puede llevar a muchas otras preguntas, como la pregunta de la utilidad de la belleza, ¿no? Bueno, yo creo que en su inutilidad la belleza es necesaria y es muy, muy importante para todos. Y que incluso prácticamente se encuentran, se encuentra esta verdad, digamos, a la gente le gusta más acudir a los lugares que son más hermosos, por lo general. Es decir, todos tenemos una necesidad de belleza y también de belleza oral. Ahora, en el mundo antiguo en particular, los poetas tenían, en todo caso, más utilidad que los poetas de hoy, si es que se me permite decir esta barbaridad. En este sentido, estrictamente, en el sentido de que los poetas del mundo antiguo eran muy importantes en todas las diversas culturas para transmitir una serie de valores que eran importantes que eran importantes que eran importantes en su propia cultura. Es decir, por poner quizá el ejemplo más típico, ¿no? Por alguna razón los griegos se educaban con los poemas homéricos, porque ahí se transmitían una serie de valores que eran importantes para su ciudadanía, para su manera de estar en el mundo. En general, los poetas siempre han sido además como el modelo del habla elegante, del habla poderosa, del habla no solo bella, insisto, sino elocuente y con capacidad de movilizar. Y los escritores en general han sido ese modelo del habla correcta todavía hoy en las academias de la lengua, en los países que tienen este tipo de instituciones, que no son todos desde luego, suelen ser mixtas por un lado de especialistas de la lengua, lingüistas propiamente dichos, filólogos, y también por otro lado de escritores que quizá carecen de estas teorías científicas sobre la lengua en particular. Pero que son representantes de ese modelo del buen uso de una lengua. Volviendo a Homero, por ejemplo, también se puede poner un ejemplo que está en varios libros acerca de específicamente la importancia que daban los griegos, por ejemplo, al buen trato a los extranjeros, un pueblo de navegantes y de comerciantes que uno puede imaginarse como en el mar no hay señalización, que era más o menos frecuente naufragar, perderse, llegar a donde uno no quisiera. Bueno, pues la odisea está lleno de eso. La odisea se trata justamente de esos navegantes que no saben cómo llegar. Y hay un episodio específico en la Ilíada entre Diomedes y Glauco que habla de esta importancia porque Diomedes, si mal no recuerdo, peleaba del lado de los saqueos y Glauco peleaba del lado de los troyanos. Eran enemigos, pues, que tenían que enfrentarse y cuando les toca enfrentarse en la batalla, cuando cuando se ven a lo lejos, se presentan y resulta que el abuelo de Glauco era Belerofonte y había sido recibido como huésped por el abuelo de Diomedes. Y ahí en esta presentación y los gritos que se dan previamente antes de enfrascarse en la batalla, se reconocen, reconocen esa especie de parentesco político que implicaba para los griegos el recibir a los extranjeros, a los navegantes, a los comerciantes que podían caer ahí de repente. Y como se habían, se había formado ese lazo que venía desde los abuelos, deciden que entre ellos no se van a enfrentar en la batalla, que hay bastantes troyanos y bastantes saqueos con los cuales pelear, pero que entre ellos dos debe permanecer esa amistad que se forjó por ese recibimiento que se dieron sus mutos abuelos. Que sigue siendo un problema todavía para todos, de una enorme actualidad para todos los países, cómo tratar a los extranjeros, es uno de esos problemas universales que todas las culturas tienen que intentar resolver, cómo debe tratarse a los extranjeros. Los griegos tenían ese modelo, no digo que fuera exitoso o que lo hubieran resuelto bien, pero los poetas se encargaban de transmitir esos valores, esas enseñanzas, esas tradiciones. Y es cierto que hoy en día, digamos, la poesía ha perdido, pues creo que ha perdido en parte ese papel educador. Es informativo, ¿no, Pablo? Tanto social como poético, creo yo, pero bueno. Te digo que también informativo un poco, porque antiguamente también era la manera de informar sobre las gestas, que también por eso se llaman gestas, de las hazañas, de lo que había pasado en una especie como de notiquiero, y de cómo iban los trovadores o, bueno, los famosos juglares de un a otro lugar, bueno, estoy hablando evidentemente de Europa, pero bueno, en cada civilización había una figura que un poco fungía como estos trovadores, estos juglares, que eran un poco los que sí tenían este amor romántico y todo, pero que en un principio iban de plaza en plaza, básicamente anunciando cosas, y era un poco también una manera de informar a la población antiguamente de una tradición oral que luego pasó a ser escrita, pero que tenía mucho de coloquial, pero a la vez era una lengua, como tú dices, muy cuidada, y que era también una manera de decir cómo se decían las cosas y cómo se nombraban algunas de esas cosas. Yo creo que la revolución industrial también, y sobre todo la revolución industrial y la practicidad y las corrientes materialistas, han, digamos, han empezado a mover los intereses de la gente y a dejar de ver la profundidad y las necesidades a veces internas que cubre la poesía, que cubre la poesía y los poetas, o sea, la poesía y los poetas, ahorita Pablo decías de necesidades, qué tan necesaria es la belleza, bueno, es increíblemente necesaria a determinados niveles, por supuesto, no a niveles materiales, vivir en un lugar feo, cruzar por una calle fea, o cruzar por una calle extraordinariamente bella, pues tiene que ver con satisfactores y con llenarnos de algo internamente, no exteriormente, y esa cuestión práctica de poner atención a lo exterior, también creo que tiene mucho que ver con este vaciamiento de lo que la gente cree que la poesía es, pero me gustaría que el poeta, el poeta... Yo lo quiero decir, es una cosa, creo que la clave para responder a quien lo preguntó, está en la palabra tradición, es decir, todos los poetas actuales aprendemos a escribir con lo anterior, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, es un poema medieval de Jorge Manrique, y ese mar es donde abrevamos por más salado que sea, y si uno no abreva en la tradición, si no bebe esa agua salada, entonces no puede renovar las cosas, no puede, no habría poesía actual sin los poetas anteriores, así de sencillo como, para quien preguntó, no habría alguien que preguntara estas cosas si no tuviera tatarabuelo. Bueno, y también en realidad no se entiende nada si no entiendes el pasado de todo, de las cosas, es decir, necesitas comprender de dónde vienen las cosas, y los poetas como representantes de culturas pues también son indispensables para comprender esas culturas. Yo creo que viene todo eso también, podríamos irlo rastreando desde la Francia del siglo XVII, tener la polémica entre antiguos y modernos, y ver que la palabra moderno quiere decir lo nuevo, y está un poco este eco que me hace la palabra tradición, que dices Eduardo, que muchos dicen, no, no, son culturas tradicionales, como decir atrasadas, como decir que están clavadas en el pasado y nada más reelaboran el pasado, y como tú dices, pues si no nos paramos en la tradición, si no nos paramos en los antiguos, pues no vamos a poder llegar más alto, no vamos a poder desarrollar algo que tenga profundidad, o sea, esta idea de antitradicionalismo muy típico de la revolución industrial y del siglo XIX, creo que tiene algunas connotaciones que han hecho mucho daño y vaciado cosas tan importantes como la poesía. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy, pongan atención, porque van sus libros de los que alcancen a contestar, dificultad o agudeza de ingenio que tiene algún asunto, frase o parlamento con pluralidad de significados, gracia, encanto, o viveza que puede tener una persona. La palabra que buscamos no está en el diccionario de la lengua española, pero sí en el DEM, pues es de uso corriente en nuestro país, el diccionario, por supuesto, de uso, ¿no? De uso del español. Y para ustedes tenemos... Bueno, tenemos Fede Ratas en la vida de un escritor, un libro de esta gran editorial, Bonilla Artigas Editores, escrito por Martín Casillas, también un editor de tradición. Y la UNAM y Páginas de Espuma se unen nuevamente para darnos este libro, Indictas, que publica la Dirección General de Fomento, en Publicaciones Generales y Fomento Editorial de la UNAM, que es un poco la continuación de una colección que ya habíamos presentado aquí hace dos años, en 2019, de estas mujeres que habían sido silenciadas durante buena parte del siglo XX. Bueno, pues ahora es el turno, primero fue de novelas, ahora son cuentistas latinoamericanas, 20 mujeres nacidas más o menos entre los años 30 y 50 del siglo pasado, que no aparecieron, no aparecen en los libros de texto, no fueron bien publicadas, incluso sus familias un poco rechazaban que estuvieran ellas en el mundo editorial, y que ahora Socorro Venegas y Juan Casamayor han hecho una labor impresionante para encontrar esos textos y con altos cánones de exigencia literaria darles un poco esa luz. Hay una premisa bastante buena que dice ¿qué tan seguros estamos de haber conocido los mejores cuentos de la historia si no hemos podido leer todo, no hemos tenido acceso a todos? Bueno, pues esto es una reivindicación, una víndica, de esa literatura femenina que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada, así que merece mucho la pena ver porque tiene una calidad muy buena. Yo quería aprovechar para enviar un saludo a Martín Casillas y agradecerle porque efectivamente fue un editor muy importante en nuestra generación, recordemos libros como Dissertación de las Telarañas, de Hugo Giriar, el libro vacío de Josefina Vicenç, que es un gran clásico de nuestra literatura, uno de esos clásicos ocultos, y tantos otros que nos dio a conocer en su editorial, con la música por dentro, de Yomi García Scott, etcétera, y también como editor en El Economista y otras publicaciones. Gracias. Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte, a un pequeño paréntesis, no le cambie. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, en este tiempo oscuro y nublado, en el que sin embargo la luna llena, como queriendo desquitarse del eclipse, está irradiando una gran profundidad. Nos escribe Carlos Núñez y nos pregunta una pregunta normalita, así de esas que va uno cruzando la calle y dice, ¿cuál es el concepto del tiempo y su relatividad? Bueno, pues como dices bien, probablemente el concepto del tiempo es una de las cosas más misteriosas y más difíciles de definir y de las que hasta los científicos han hablado en todas las épocas de la dificultad de verbalizar o de comunicar qué percibimos, qué sentimos, qué experimentamos de lo que es el tiempo. Yo un poco, pues para sintetizar, diría que ha habido siempre una visión, diríamos, simbólica, tradicional en las religiones, en los intelectuales, en los investigadores, que continúa una visión, diríamos, artística también, religiosa, poética, de lo que es el tiempo, una visión desde el siglo XVII para acá, científica, científica, ¿no? Una visión científica que al principio conectó con una visión convencional, ¿no? Diríamos la visión del tiempo para la gente, diríamos, media, ¿no? Para la gente normal. Entonces habría tres, ¿no? Una, la visión de los tradicionalistas, ¿no? Como dijo Eduardo, de las tradiciones, una visión de la ciencia del siglo XVII, que ahora, en el siglo XX, la física relativista y la física cuántica nos plantean una revolución acerca del concepto del tiempo y la visión convencional, ¿no? Entonces diríamos, para la visión convencional, la de la gente de a pie, como se dice, pues el tiempo es algo que todo el mundo puede comprobar que es el mismo tiempo, sino nuestros relojes no coincidirían, ¿no? Y es algo como absolutamente regular, ¿no? El tiempo es como algo absolutamente regular y se concebía en este clima, diríamos, cotidiano y normal como algo exterior a nosotros. Ahora, lo interesante es que al principio la ciencia, la ciencia del siglo XVII, la ciencia de Newton, etcétera, coincidía con esta idea, ¿no? De que el tiempo era algo como exterior y era algo, pues, que tenía una regularidad y una precisión impresionante, ¿no? Sin embargo, los científicos modernos, de hecho, no hace mucho tiempo en TED, en las pláticas TED, y se publicó bastante, el científico Carlo Rovelli, que lo consideran el heredero de Stephen Hawking, ¿no? Justamente dio una plática acerca del tiempo, diciendo que la física cuántica y la física relativista nos han planteado que el tiempo es algo absolutamente relativo, ¿no? Absolutamente relativo y que siempre está relativamente, ¿no? en interconexión con el espacio y con el movimiento, que quiere decir que todo lo que existe, es lo que dijo Rovelli, está interconectado. Y como está interconectado, quiere decir que el tiempo no está separado del espacio, ni separado de la materia, ni separado, digamos, del vacío, ¿no? sino que todos los cuerpos, todo está en interrelación, y por lo tanto, él decía que tenemos que aprender y que a pesar de que esto lo dijo Einstein desde 1905, ¿no? y 1915, y luego la física cuántica, sin embargo, dice que no hemos llevado al hombre de la calle este concepto de la relatividad del tiempo, de que el tiempo puede alargarse, puede acortarse, y que incluso podemos movernos a una gran velocidad si es que hubiera una máquina para hacer lo posible, y regresar, y nos encontraríamos que nuestros tiempos han cambiado, ¿no? De hecho, se ha experimentado eso, y en efecto, a través de aviones y de máquinas, se ha demostrado que un reloj llevado a una gran velocidad que regresa y se encuentra con otro reloj, resulta que marcan tiempos diferentes, a pesar de que la gente que iba con un reloj y la gente que se quedó con el otro reloj, diríamos, vieron que el tiempo pasaba igual, ¿no? Y es chistoso que esa visión moderna, relativista, cuántica, del tiempo coincide con la visión del tiempo tradicional, en las culturas tradicionales, en las religiones, en la poesía, en el simbolismo, en el arte, ¿no? O sea, todos los hombres vieron que el mundo está hecho de fenómenos oscilatorios, diríamos, seriales, periódicos, ondas, ¿no? Diríamos, oscilaciones, pulsaciones, rotaciones, circulaciones, ¿no? Y que todo se basa en patrones de ritmos, ¿no? En ese sentido, el tiempo, pues, siempre se vio como un fluir, un fluir que podía ser circular, o sea, regresar más o menos a lo mismo, o un fluir lineal, ¿no? Un fluir lineal, que es la visión cristiana o, en general, monoteísta, ¿no? Que quiere decir que nada más arrancas de un lugar y vas a otro. Es curioso que en la ciencia, en la ciencia modernísima, también se cree un poco y se duda y se discute si el universo tiene y el tiempo tiene un principio absoluto, que sería el Big Bang, y un final absoluto, o si es cíclico. En general, los científicos tienden a esta visión, diríamos, monoteísta tradicional de un tiempo lineal, ¿no? O sea, de una creación única y de un final único, que puede ser evolutivo, progresivo o degenerativo, ¿no? Pero esta idea del tiempo como flujo, como río, como este y como relativo a cualidades, ¿no? Pues tiene que ver con nuestros calendarios y con el simbolismo de los meses, el simbolismo de los días en los calendarios tradicionales, como el calendario azteca, o de los días de los santos, o sea, de la cualidad del tiempo, ¿no? Tuve yo la... Yo he tenido la oportunidad de leer bien a Carlos Robelli, el orden del tiempo, creo que está traducido también al español, y él lo que realmente dice es que, digamos, no es que la percepción de Newton coincida con la percepción común, o que inventara una teoría que coincidiera con esa percepción común, más bien lo que había antes era todo mundo sabía que, como dice la Biblia, que las horas del día duran más en verano que en invierno, porque el mediodía tenía que ser el mediodía en donde estuvieras. Esas eran las doce del día donde tú estuvieras. Y que realmente Newton lo que introduce es la idea de ese tiempo absoluto, que no era común, no era popular, y que ahora sí, pues ahora tenemos, ahora nos parece de sentido común ese tiempo absoluto, pero como dice Robelli, pues ese tiempo absoluto no existe. Y bueno, no lo dice Robelli, lo dijo Einstein, en 1905 primero Einstein se dio cuenta que si tú viajas muy rápido, el tiempo va a transcurrir más lentamente para ti. Y después, diez años después, en 1915, Einstein se da cuenta además de una cosa que es asombrosa, pero que es real, se da cuenta prácticamente, podría decirse así, que si las cosas caen, se debe a que el tiempo es más lento o se ralentiza mientras más se acerca a los cuerpos más pesados, como la Tierra o el Sol. Entonces, el tiempo se ralentiza. Y lo que tenemos es que en realidad no solo no existe un tiempo único, común para todos, sino que cada lugar del universo tiene su propio tiempo. Y lo que ocurre cuando unas, y efectivamente fue hasta los años 70 cuando se crearon relojes suficientemente exactos, y pudieron comprobar lo que decía Einstein, de que si una persona se sube al avión, su reloj va a transcurrir más lentamente, porque se está moviendo más rápidamente, que quien se queda en tierra parado sin hacer nada. Entonces, no sé si hubiera que, como esto es complicado, yo siempre tengo una imagen mental que nos ayuda a recordar esto. Y la imagen mental es, si quieres permanecer más joven, tú tendrías que vivir de cabeza y moviéndote muy rápidamente. De esa manera, tu cabeza envejecería menos que tus pies, y menos que las personas. Porque ahora ocurre al revés. Hoy en día ocurre que en realidad, como el tiempo transcurre más lentamente en tus pies que en tu cabeza, pues envejeces distinto arriba que abajo. Es que cada lugar del universo tiene su propio tiempo. Y eso es interesantísimo, porque lo que hace la ciencia es una y otra vez sacarnos de nuestro lugar común, sacarnos de lo que parece evidente, y que no es evidente. Todavía hoy en las lenguas decimos, sale el sol y se pone el sol. Cuando desde hace siglos sabemos que no es que el sol salga, sino que la tierra gira alrededor del sol. No es al revés, pero lo evidente es que el sol sale y el sol se pone. Entonces, lo que ha hecho la ciencia es una y otra vez sacarnos de nuestro mundo evidente, sacarnos de nuestra corta visión del mundo para ampliarla y enriquecerla. Y si alguien se pregunta cuál es la utilidad de la teoría de la relatividad, basta con que saque su teléfono celular. El GPS funciona solo con la física de Einstein, no con la de Newton. Si tú aplicaras solo la física de Newton, no tendrías GPS. Bueno, yo creo que una cosa negativa de la ciencia es que cuando conoces las dimensiones del tiempo cósmico, te vuelves muy decidioso. Bueno, caray, sí, desde el Big Bang hasta nuestra época, si lo midiéramos en un año, el sistema solar más o menos aparece en septiembre. La vida en octubre y nuestra propia humanidad en los últimos segundos de diciembre. Palabras sacadas de Marcelino Cere y Gido y Fanny Blanc, nuestros amigos, en su libro sobre el tiempo y la muerte. Creo que voy a la dichosa palabra. Yo no quería comentar algo sobre la relatividad del tiempo. No tenemos tiempo, Laura, no tenemos tiempo. No hay tiempo, pero todo es relativo. Así que voy a hacer una... Ahora voy a ensanchar, voy a hacer el ártico este minuto, porque si la absoluta y la relatividad y el absolutismo dentro del tiempo se mide también sobre todo en el lenguaje y en su uso. Tenemos un tiempo diferente en cada lugar del universo que las palabras se usan con diferente significado según quien las pronuncia y donde esté. Todos conocemos el famoso ejemplo de la ahorita, de cómo la ahorita, que se refiere a una cuestión temporal, significa cosas diferentes según donde estemos. Entonces, una cosa también es la medición, la ciencia, y otra cosa es luego los humanos, cómo utilizamos las palabras para referirnos al tiempo y el uso que le damos y el significado tan flexible, variable, subjetivo y cultural que le damos según donde estemos. Bueno, la percepción cualitativa, cualitativa. Vamos a la dichosa. Vamos. Dificultado, agudeza de ingenio que tiene algún asunto, frase o parlamento con pluralidad de significados, gracia, encanto o viveza que puede tener una persona. La palabra que buscamos no está en el diccionario de la lengua española, sino, pero sí en el diccionario del español de México, del Colegio de México. Bueno, tenemos, Pablo. Tenemos ejemplares de Bach y Händel del doctor Alfonso Martínez Palomo, publicado por el Colegio Nacional en esta colección de Músicos y Medicina, Historias Clínicas de Grandes Compositores, donde Martínez Palomo ha escrito, pues, de Beethoven, de otros grandes músicos en esta colección del Colegio Nacional. Una joya. Para ustedes también tenemos el diccionario de máximas y refranes de Simón Gras Salomón de Editorial Trillas. Para ustedes. Bueno, y creo que nos vamos a una buena recreación de México en 1554. Sientan cómo van por la calle de Tacuba, etcétera, etcétera, de Cervantes de Salazar. Tras este portón de la calle República de Chile, en el centro histórico de la Ciudad de México, vivió Joaquín García y Casbalceta, bibliógrafo, historiador y filólogo mexicano que tradujo al castellano la obra México en 1554, volumen publicado en 1875 que reúne tres diálogos en latín de Francisco Cervantes de Salazar, profesor en la Real y Pontificia Universidad de México en el siglo XVI. Escritos como texto didáctico para su clase de retórica, los diálogos de Cervantes de Salazar discurren sobre temas tan misceláneos como la organización y el recuento de los catedráticos en la naciente Universidad de México. La disposición arquitectónica en las calles del centro de la ciudad y las impresiones que los interlocutores de dichos diálogos intercambian en una caminata por lo que fue la antigua calzada de Tlacopan, comenzando en la calle de Tacuba, hasta el Cerro de Chapultepec, admirando los extensos tramos de vegetación, las acequias y la calidad del agua, abundante por entonces en una ciudad todavía lacustre. Hoy es posible recorrer aún con el trazo original de las calles en el centro histórico y apreciar algunas edificaciones que nos remiten a las postales de México en 1554. Otras tantas han sido desdibujadas por la cambiante fisonomía de la ciudad. No obstante, es posible volver a ellas cuando leemos los diálogos que Francisco Cervantes de Salazar escribió hace más de cuatro siglos y medio. ¿Qué espectáculo descubro desde aquí, tan grato a los ojos y al ánimo, tan hermosamente variado, que con toda razón me atrevo a afirmar que ambos mundos se hayan aquí reducidos y comprendidos y que puede decirse de México lo que los griegos dicen del hombre, llamándole microcosmos? La Dichosa Palabra Hasta aquí seguimos en La Dichosa Palabra, transitando ya este 2021 donde cumplimos 19 años al aire, ni más ni menos, y que se nutre gracias a las preguntas que ustedes nos hacen llegar por todos los medios que ya tenemos abiertos por si ustedes quieren mandarnos preguntas. Twitter, Facebook, correo electrónico, teléfono, en fin, ustedes ya conocen esas vías porque seguro ya las han usado. ¿Cómo lo hizo, por ejemplo, Jesús Barros Barrera? Que nos pregunta, o sea, bien interesante, pues ustedes manejan o transitan y son peatones. ¿Por qué se le llama Glorieta a la Glorieta y cómo se le llama en otros países? En la pregunta de Jesús ya está la respuesta. ¿Por qué se le llama Glorieta a la Glorieta? Es una manera preciosa de preguntar. Bueno, que le digan a la leche, leen, pues pasan los franceses, pero que le digan fromage al queso, sabiendo que es queso, pues no, ¿no? Es decir, Glorieta porque nosotros estamos acostumbrados a la Glorieta. A mí me llamó la atención cuando llegaron los argentinos, todo esto que decían, la rotonda, ¿sí? y luego a las Glorietas le decían la rotonda y luego el Waze, el Waze dice rotonda, ¿sí? El Waze, ¿no? Dice, ahí donde está la Glorieta. yo me pregunté, yo dije, no, no voy a ponerme a buscar, voy a preguntarle a mi amigo Billy Springwell, un arquitecto, que por cierto hace un programa buenísimo en YouTube, llama Autópolis, búsquenlo, y dice, mira, creo que viene de gloria pequeña, es decir, porque en eso, en francés, Glorieta o algo así, primero era un palacio y no sé qué, pero es, digamos, una placita en medio de donde desembocan varias calles, pero donde hay algo que es un monumento, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, la Glorieta de Colón, ¿sí? La Glorieta de de Cuauhtémoc, tenemos este, que tienen el Arco del Triunfo, los franceses, ¿no? El de la Puerta Alcalá, allá en España, ¿no? Es más, tenemos aquí a la gloria de la cuestión ecológica, una que se llama la Glorieta de la Palma, ¿sí? Donde el monumento es a una palma y en vez de hacerla de bronce, la está, está viva, ¿no? Eso da mucho gusto, ¿sí? Oye, y la Glorieta de los hombres y las mujeres ilustres. ¿Mandé? Y la Glorieta de los hombres y las mujeres ilustres. ¿Pero eso es Glorieta o es Rotonda? Bueno, es la misma. Rotonda. Él se llama Rotonda, que luego le pusieron las personas y, bueno, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando yo fui a Salamanca, a la entrada de la parte vieja, hay una Glorieta donde hay un charro en un caballo. Y yo dije, ah, qué bien, ¿no? Porque sabían que iba. El charro, ¿no? Pensé que era Pedro Infante, Jorge, más bien Jorge Negrete, ¿no? Y no, porque la onda de los charros viene de España. Es como mucha gente que cree que el agua de horchata y el agua de Jamaica son nacionales. Pues, si no son nacionales, son bebidas de otros países. Pero bueno, eso lo digo por la cuestión. Y alguien decía, bueno, ¿y por qué no le llamamos Redonda? Porque Redonda puede ser medio despectivo refiriéndose a las personas y es para no usar el italianismo Rotonda, que también se refiere a algo redondo. Pero es una gran palabra, Glorieta. A mí la que más me gusta porque es un recuerdo de infancia es la Glorieta del Riviera, que es una glorieta donde actualmente está el metro no sé qué, antes de la de Zapata, ¿no? Y es que había ahí un club nocturno que era el Salón Riviera, que no estaba en el centro, como debía ser si era el Arco del Triunfo, sino que estaba a un ladito. Y ahorita ya no está ese club. Y entonces, lo bonito era que cuando aprendías a manejar las glorietas eran la prueba de fuego. Había personas que evitaban pasar por la glorieta a nuevos manejadores, porque en esa época no había toda la enorme civilidad, cortesía, buenas maneras, atingencia, atención a los demás que hay actualmente en quienes manejan en la Ciudad de México. era realmente una prueba de fuego. Actualmente, lo bueno es que ya todo está regulado y ya puede uno transitar. Es lo que yo quería decir. Oye, y hablando de... No, tú primero, Lau, si quieres. No, no, va. No, solo quería apuntar que la palabra gloria viene de una raíz griega, cleos, y de una raíz endoeuropea mucho más antigua, que ya tenía el sentido de fama o gloria. La fama o gloria eran importantísimas en el mundo antiguo. Nada más apuntar eso. Sí, es que ahora que hablaste del arco del triunfo, fíjate que una de las glorietas más impresionantes y donde más difícil es manejar es en la de París, en el arco del triunfo de París, donde convergen doce vías, porque acá en España que hubo mucha discusión acerca de si se debía decir gloria o rotonda, tuvo que salir la Dirección General de Tráfico a acotar, aunque no le sirve de mucho porque el uso sigue siendo, aquí son sinónimos y se usan indistintamente rotonda y glorieta, pero decían que glorieta tenía que haber una intersección de vías, es decir, que tenían, una rotonda, en realidad es una cosa circular, pero tú puedes ir circulando, haciendo una rotonda y seguir de frente. Hay muchas rotondas que no sabes por qué están puestas ahí o si son nada más como para reducir la velocidad porque en realidad no hay nadie que esté convergiendo y sin embargo la glorieta, decía la Dirección General del Tráfico, que tenía que haber más intersecciones, es decir, más vías que convergeran en ese círculo, ¿no? Y hay otras que no. Lo cierto es que el uso no atiende a esta reglamentación y bueno, se usan indistintamente y yo no conozco ningún otro nombre en otro país hispanohablante, así que no sé si alguien que nos esté viendo desde otro país nos puede decir cómo se dice incluso en otros idiomas que tampoco sé cómo se dice. Creo que en Sudamérica en Sudamérica en algunos lugares le dicen redondel, le dicen redondel que es parecido, ¿no? Pero es parecido y en ingeniería de tránsito, bueno, ahorita ustedes estaban platicando en urbanismo, en ingeniería de tránsito, pues se supone que las glorietas evitan los accidentes, ¿no? porque te obligan a reducir lo que tú decías de cruzar ya en la ingeniería de tránsito en México no se llama glorieta, ¿no? Glorieta tiene que estar cerrada y obligue a la gente a rodear, ¿no? A rodear y por lo tanto a disminuir la velocidad y estar listo para las bocacalles. Es curioso que Eduardo, Ricardo, o sí, Ricardo, Ricardo Soca en su libro La fascinante historia de las palabras, él nos dice quién sabe yo no he tenido la oportunidad de comprobarlo pero nos dice que la palabra glorieta esto viene de que el duque de Luxemburgo tenía en lo que después fue el palacio de Luxemburgo de María de Medici ahí en París, ¿no? En el barrio latino tenía un gran jardín con muchas hectáreas y tenía un pequeño palacete, ¿no? Un pequeño palacete que estaba rodeado rodeado de una armazón de plantas, ¿no? con madera, palos y todo y que era rodeado con palantas trepadoras, ¿no? Y adentro tenía un pequeño como palacito, como un kiosco, como un coffee house que le llaman en Inglaterra, ¿no? y que ahí puso una escultura de él, ¿no? Una escultura de él y pues que la gente se burlaba y decía que era su glorieta, ¿no? Que era en diminutivo gloriete, ¿no? Es un diminutivo y que era como su gloriecita, ¿no? que porque no había hecho muchas cosas como para merecerlo, ¿no? Y luego María de Vichy pues destruyó eso. Nuestra gloria aquí cada sábado por la noche es darles una definición para que ustedes nos den una palabra y se puedan llevar unos libros estupendos que estamos presentando aquí en cada programa. Esta noche la definición dice así, dificultad o agudeza de ingenio que tiene algún asunto. También es la frase o parlamento con pluralidad de significados. Se le dice también a la gracia, al encanto o viveza que puede tener una persona. Es una palabra que está en el dile, en el diccionario de la lengua española, que no está ahí, pero sí está en el diccionario del español de México que a veces tiene incluso más significados y que conviene mucho consultar, ahí lo hablábamos con Pablo en el corte, incluso antes que el dile porque siento que está mucho más dirigido al público mexicano y que incluso el orden de los significados aparece como estamos más acostumbrados a usarlos en México. Es un uso muy corriente en nuestro país. ¿Sí tenemos, Eduardo? Tenemos cartas de amor de Cecilia Colón Hernández por cortesía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y, bueno, también tenemos de la UNAM para ustedes tres libros de famosas últimas palabras de M.B. Brazón, Brozón, perdón. Tenemos también ahora muy de moda en esta época de pandemia, El ataque de los zombies, parte 1500 de Raquel Castro y tenemos de Antonio Malpica Mal tiempo todas ediciones de la UNAM. Antonio, Raquel y a Mónica les mandamos un beso muy muy fuerte porque ese trío está de chuparse los dedos. Así que no se vayan porque aquí todavía nos falta un bloque más y seguramente muchas veces las palabras. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y vámonos rápido con una de sus preguntas interesantes. Nos pide alguien que firma Berenic que hablemos de Kino y de Mafalda. Bueno, es una manera de terminar este programa el día de hoy porque siempre Kino y Mafalda nos dejan una sonrisa y sobre todo mucha reflexión para llevarnos a donde sea que sigamos en este sábado. Yo creo que ya hemos hablado aquí de Kino en alguna oportunidad o Kino y Mafalda les pasa como a la propia Mafalda que se sigue editando, se sigue traduciendo, se sigue publicando y sigue estando vigente. Supongo que la pregunta viene también un poco porque ha vuelto a estar en Boca de Todos porque murió el año pasado hace unos meses Kino y bueno, decir de Kino que no es un nombre artístico en realidad es un acortamiento es un microporístico de su nombre Joaquín Joaquín era el nombre de su tío y como ya había un Joaquín pues él se quedó con Kino que era un acortamiento de su nombre y de hecho este tío Joaquín era ilustrador y fue el que un poco le contagió este amor por las historietas y el dibujo el estudio Bellas Artes era argentino y bueno pues su personaje más famoso evidentemente es Mafalda aunque tiene otros muchos pero Mafalda le ocupó nada más 10 años de su vida laboral es impresionante que desde el 63 desde el 64 hasta el 73 esos 10 años Mafalda estuvo con casi 2000 viñetas contando un poquito la realidad de los años 60 70 en Argentina de una manera muy crítica todos sabemos que Mafalda es un personaje pequeñito bajito lo cual es muy irónico porque resulta que sus frases son muy grandes muy cuestionadoras muy demoledoras muy polémicas y lo que hace básicamente es una crítica de la sociedad en ese momento unas críticas que curiosamente si se publican hoy siguen estando vigentes lo triste un poco o lo sorprendente de Mafalda es que todas las cosas que decía en los años 60 y 70 siguen estando todavía hoy interpretándose y adaptándose evidentemente en la realidad pero siguen pudiendo estar observándose a nuestro alrededor Mafalda se ha contado muchas veces que era un personaje que intentaba vender electrodomésticos es decir Quino estaba haciendo una campaña de publicidad sobre unos electrodomésticos al final esa campaña no salió al aire pero a él le gustó mucho este personaje y lo recicló por así decirlo o lo reconvirtió en lo que ha sido luego Mafalda con los demás personajes a mí lo que me gusta mucho de Mafalda que muchos dicen que si es para niños que si es para adultos en realidad yo creo que es para todo el mundo porque habla un poco de la naturaleza humana del comportamiento humano y eso creo que son los valores que se pueden aprender desde que uno es niño y que se pueden revisar siendo uno adulto entonces habla de los derechos del hombre la igualdad la naturaleza por supuesto el capitalismo y muchos temas de economía pero incluso ha sido ahora utilizado para la campaña para la pandemia en Italia donde Quino estuvo autoexiliado ahí unos años en Milán cuando la dictadura llegó a Argentina y ha sido por ejemplo la imagen de la declaración de los derechos de los niños y las niñas para la UNICEF y ha sido utilizado en diferentes campañas para la salud la nutrición es decir es un personaje entrañable y muchos dicen que este personaje es de los pocos que tiene Argentina que no son polémicos el Che Guevara es polémico Maradona es polémico Eva Evita Perón es polémica Gardel es polémico pero hay pocos personajes famosos dentro de la cultura argentina yo me atrevería a decir que ahora mismo Messi es uno de esos personajes que no se cuestiona a nadie aunque uno le vaya a otro equipo y demás es uno de esos personajes pero junto con Tintín y Asterix y Obelix pueden ser de esos personajes que se han quedado en la cultura popular y que hoy en día podemos revisar él lo terminó porque dijo que ya se le había secado el cerebro ya no tenía nada más que contar y que sentía que se estaba repitiendo entonces por un poco respeto a sus lectores dejaba ahí a Mafalda y le pedían que por favor no fuera utilizada para decir más cosas en su nombre lo cual me parece muy honesto con sus lectores y muy honesto con su talento de Kino lo mejor que se puede decir es léanlo revísenlo están un montón de libros publicados en Lumen sobre todo y bueno a mí me parece que es maravilloso y fue un premio princesa príncipe de Asturias era todavía de las humanidades y la comunicación así que es un personaje que sigue vigente y que extrañaremos pero no se le ha debido dar los suficientes homenajes porque murió en la época en la que estamos viviendo tan tan bueno pues el gran Kino el agua Kina y el vino Kino como alguien decía por ahí vámonos ya a las respuestas de esta noche la dichosa pregunta que formulamos desde la tarde de escritor ruso que murió de neumonía en una estación de tren que hoy lleva su nombre nos referíamos desde luego al inmenso León Tolstoy dificultad o agudeza de ingenio que tiene algún asunto frase o parlamento con pluralidad de significados gracias encanto o viveza que puede tener una persona palabra que está en el diccionario del español de México del colegio de México más no en el de la academia la respuesta es jiribilla la misma pregunta tenía su jiribilla y pues eso es todo muchísimas gracias por su atención Laura García Eduardo Cazar Germán Ortega y un servidor los esperamos la próxima semana a las 8 de la noche aquí en la dichosa palabra gracias buenas noches saludos a todos saludos a todos y saludos a todos Gracias por ver el video.